Amor, ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir, no hay palabras que hoy te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos, amor 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 No sé cómo llegamos a limitar Yo nunca te quise lastimar Serás mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos, amor Y mató de un solo beso a nuestro amor Y mató de un solo beso a nuestro amor Gracias.